Ayer vimos presencia policial, pero no de acá de Cerrito, en la siesta. ¿Qué pasó? Sí, bueno, el día lunes también se recibió acá en la dependencia una denuncia de una vecina de acá de Cerrito por el supuesto delito de amenazas calificadas hacia otra persona de acá de la localidad, en la cual, bueno, según la denunciante, ingresó a su domicilio y tras una discusión reclamando una posible deuda, bueno, la amenazó y también, bueno, según lo que dijo la denunciante, andaba con un arma de fuego. Motivo de esto, bueno, se le informó a la Fiscalía de Investigación y Litigación de la denuncia recibida y en el día de ayer, martes, pasado el mediodía, se hizo presente personal de la División Homicidios dependiente de la Dirección de Investigaciones, dada la gravedad del caso, la cual con personal de acá de la comisaría local se realizaron dos allanamientos, uno en el domicilio de la persona imputada, como te decía un vecino de acá también de la localidad, mayor de edad, como te decía, bueno, en el domicilio de él y en el domicilio de los padres. Bueno, comentarte que se secuestraron algunas vainas y cartuchos de armamento, no así armas de fuego, pero bueno, también eso es materia de investigación por parte de la Fiscalía Interviniente. ¿Qué división de la policía participaron? La División Homicidios de la Dirección de Investigaciones y, bueno, después personal de acá de la comisaría Cerrito. Bueno, ¿algú más para comentar? No, sería eso, Sergio. Y recomendar, como siempre, tener cuidado, cuidar nuestras cosas que hoy están más complicados que nunca, ¿no? Sí, exactamente, porque como vos decís, hoy está todo muy costoso, todo cuesta, así que bueno, pedirle al vecino que cuide lo que tiene, que le ha costado hacerse de esas pertenencias, esas cosas, en este caso, bueno, fue una bicicleta, pero bueno, solicitarle eso y estar atento ante cualquier movimiento, por ahí cuando vean algún vehículo que no es de la localidad o alguna camioneta que le llama la atención, sobre todo para ahí cuando se tratan de correo o vehículos que andan haciendo encomiendas, tenerlos en cuenta y avisar a la comisaría, aunque sea para corroborar, y si se lo encuentran en la localidad, proceder a la identificación de estas personas. Muchas gracias, como siempre. Gracias a vos, Sergio, y que tengas buen día.